Por el filo de la sierra, bonito se ven los pinos Con un silbido de canto, un recorrido, un gallo fino, quiere escucharlo con vida Tomando un trago de vino Nacido allá en Chiapotán, después vivió en Agua Blanca Entre pura gente brava, entre escuadras y la banda, traje de feliz se llama Lo cual es que era la banda Anduvo de pistolero, porque quería progresar Bajo el fuego de membralla, siempre se pudo salvar Anduvo en muchas hazañas Que nunca podrá olvidar El día 21 de julio, el año 49 Sus padres llenos de gozo, porque nacieron a frágiles Nacían pura, muy humilde De adoberan las paredes Ahora vive en California, trabajando con uno Se retiró Se retiró de todo eso, pero le sobra el valor Trae una super segunda Con cachal de oro al viejo Enamorador Enamorador ha sido Se llevó muchas mujeres Siempre anda muy bien tratado Mi buen amigo Mi buen amigo, trajeles Cuídense mucho, pollita De caer entre sus redes Con cariño Con cariño me despido Cantándole a un gran amigo Por las buenas voy sincero Como un diablo de enemigo Hay muchas luces clavadas Que me sirven de testigo Que me sirven de testigo A ver, pues, que un mejor Y ahí quedó con plasito Pra que los venís, oiga Que me sirven de testigo y mi alma de tanto llorar está muerta por una ingranda mujer que me alejó que nunca más voy a verla eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza si ya se puede nacer ya no devolver y al fin no quiero que vuelva Dios mío, ten compasión yo estoy pidiendo clemencia yo también soy hijo tuyo sufro por el orgullo de esta mujer sin conciencia eso se lo dejo a Dios Él borrará mi tristeza si ya se puede nacer ya no devolver y al fin no quiero que vuelva Dios mío, ten compasión estoy pidiendo clemencia yo también soy hijo tuyo y sufro por el orgullo Dios mío, ten compasión Dios mío, ten compasión ¡Suscríbete al canal! 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 Los gringos quieren que paguen dinero que ya gastamos Porque les saqué billetes, que solo no me lo acabo, pero está bien repartido En el país mexicano Padre y cos y mujeres y también mis pistoleros De la muerte me he escapado, a la reja ya no hay miedo Yo sé que el pueblo lo quiere Que me dejen prisionero Para cantar el corrido Voy a afinar mi acordeo Música Recordando al amigo que se llamó Juan Ayón Del estado de Durango Música No quiero ofender a nadie Por lo que dice el corrido Música Manuel, Alejandro y Chilo y Chemo son muy entrones Son los hermanos del Juan Son pinoscones, polones Cuando los ven a los cintos Música Música Siempre lo miran En un traje con botas Y de tejana Música En puros carros de lujo Su pistola americana En las cachas trae su nombre Música Música Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Música Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Música Música Cuando mi palabra empeño Música Adiós rancho de las virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he de olvidar Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Música Música Ay, en mi rancho dorado Música Ándale, poza y calor Música 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 Se me calentó el terreno Música A ver, ¿pa' dónde me pego? Música Música Ya me ha hecho acá varias muertes Música Música Civiles sin el gobierno Música Es que no hayan los culpables Música Música Que a mí me ponen el dedo Música Me buscaban por mafiosos Música 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 No solo de eso me acusan Música A ver cómo me defiendo Música 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 Aquí por estos lugares Música 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 La ley en poco me asusta Música 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 Por la prensa y por la radio Música 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 Que soy un hombre buscado Música Música Que me tienen en la lista Música Música Dejen la publicidad Música 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 Que no soy ningún artista Música Esos rifles más usuales Música Son los que están anotados Música Música Que me paseo en la ciudad Música Música Que el gobierno está comprado Música Música Ahora el que pegue el país Música Música Ya me mandó Los soldados Música 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 ¿Quién le pago a la vida? Por todo lo que me ha dado A mujeres que el dinero Y nada no me ha importado Me voy para mañana Manda, manda tocando Me gusta todo lo bueno Es un congenio ganado De las mujeres que tenemos que quitar Decimos enamorados Lo que vale la pena Siempre lo tengo a mi lado Cuando voy a los marines Siempre le apuesto a mandallo También me recuerdo el dinero A las patas de un caballo Era pasión y bonita Traigo dentro del año No me recuerdo el dinero No me recuerdo el dinero Y no entendejo riqueza cuando saben que el dinero con reparto la pobreza en el vino y la mujer en el asco sea que me resta. Quiero charlar con la muerte antes que cargue contigo y decirle que por cuanto me deja tu tiempo vivo si hay algo en otro mundo. Quiero charlar con la muerte antes que cargue contigo y decirle que por cuanto me deja tu tiempo vivo voy a afinar mi acordeo. Música Recordar un buen amigo que se llamó Juan Ayón del estado de Durango De mucha resolución Música No quiero ofender a nadie por lo que dice el corrido Música Manuel, Alejandro y Chilo y Chema son muy antrones Son los hermanos del Juan Son tinoscones polones Cuando los ven a los cintos Música Dicen ahí van los ayones Música Siempre lo miran de un traje con botas y de tejana Música En puros carros de lujo Su pistola americana En las canchas trae su nombre Música La bandera mexicana Me gusta que lo acompañe Siempre un conjunto norteño Música Que me toquen los amables Porque me gusta lo bueno Me gusta cumplir cuando hablo Música Cuando mi palabra empeño Música Adiós rancho de las virgen Del estadio de Durango Yo nunca te he olvidado Yo nunca te he olvidado Yo siempre te he recordado Cuando me la me sepulta Música Hay en mi rancho dorado Música Hay un amor que se regla Hay un amor que se regla Música Ayer recibí tu carta Donde me dices de miedo Música Hástima que esa tarde Tú me perdiste el dinero Música Tú ya conozca no hay muerto Música La sobra de alguien manzano Música Pero la manzana de oro Pero los santos de mano Música Lo que no se compara Con tu castillo de oro Música Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que hijo de sus naciones Música 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 Seca tu llanto Música Con tu paño de los dorados Música Y acuérdate del corombo Con el que te has cobijado Para lo que no se compara Con tu castillo donado Música Ahora que tienes dinero Puedes comprar corazones Pero si viola la puerta Vas a perder los millones Yo sigo siendo el cantante Que hijo de sus canciones Música Ahí está compadre Gracias Gracias compadre Ahí estamos Música 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 Hace un año Que yo tuve una ilusión Música Música Hace un año Que se cumple en este día Música Recordando Que en tus brazos Me dormía Música Y hoy no sé Muy confiado Te entregué Mi corazón Música 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 Mi cariño Lo pagaste Con traiciones Música Me han dejado Solo crueles decepciones Música Música Pero anda ingrata Como pagas Otro Si te pagarán Música 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 Que quisiera yo borrar el pensamiento Pero es inútil que borracho más y más me dé acordar Quiero el tiempo justiciero y venjado A pesar de tu hermosura placentera Hoy te sobran muchos hombres que te quieran Pero ahí más tarde no habrá nadie que se acuerde de tu amor Gracias 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 Quinta ¿Por qué me pagas? Tengo allí lo que te tengo Solo con este Queda mi amor Matismecho ¿Por qué me pagas? Las ofensas Que lo has hecho Pero la ingrata Ay, no lo lo parará Sé que te quiero Sé que no puedo estar Y no me son Porque me pagas Estas lágrimas que lloro Pero la ingrata Ay, no lo lo parará Aquí nos vemos Desde el mismo Por la mañana Para decirte Que me das Muy buena vida Algo preciado A mi amor A mi amor O de querida Pero la ingrata O de amor No le pagas Más Con la ingrata ¿Por qué me pegas a mi amor? ¿Por qué me pegas? ¿Qué pasa a vos? ¿Qué bárbaro? ¿Qué bárbaro? ¿Qué bárbaro? ¿Qué bárbaro? Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video